Ya está, ya he empezado a trabajar como psicoanalista. Y entonces, ¿qué hace tu psicoanálisis? Sirve para atar las cosas. También se utiliza para armonizar, como la música. ¿Quién se ha matado? C'est moi qui suis responsable, puisque vous me l'avez dit. Tässäpä kyselys teidän kaltaisellenne. Kuinka haluatte elää? On est dans un théâtre, qu'est-ce qu'on joue? Ton procès. Kiitos kun katsoit et yra. Finna yra avec taia, j' Expertise. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo